Ayer llegaste sin avisar El cuarto estaba por explotar Ya estaba cansada de esperar Tu mano y mi cintura pura electricidad Y yo que estaba en cero Vos con tus anteojos y en el cuello un pañuelo Con dos frases me prendiste fuego al cuerpo Si seguimos así mañana no la cuento Vamos a chapar A algún lugar A donde no me vean los demás Con tus besos me quiero exorcizar Y en la oscuridad Te voy a encontrar Ahora yo te tengo en mi radar Vení que te quiero Picante 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 ¿Cómo predecir? No sé ni cómo empezar a explicar Mira pendejo de dónde nos venimos a encontrar Somos dos cuerpos fusionados en el pasillo de atrás Ay dame un poquito de semejar Y pierdo La noción del tiempo Es que hasta hace un momento No serás uno y de repente de otra forma te veo Siento Más suave y más lento Me dejo llevar por el movimiento A mandarle Tranqui Vení sin miedo Vamos a chapar A algún lugar A donde no nos vean los demás Que tus besos me van a exorcizar Y en la oscuridad Te voy a encontrar Ahora yo te tengo en mi radar Vení que te voy a Picante 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 E indo by broth3rmax Gracias.